Cocinamos mazorca de maíz a fuego lento Los ingredientes los pueden encontrar al final del vídeo o en la cajita de información No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita Para no perderte ninguna de mis recetas En un bol vamos a poner la mantequilla fundida El ajo y la hierba de Provenzal Y mezclamos todo muy pero que muy bien En nuestra olla ponemos la mazorca de maíz Añadimos la mantequilla con el ajo y la hierba de Provenzal Y le damos un buen masaje para que esté bien untado por toda la mazorca de la maíz Esto es muy importante Envolvemos cada mazorca en papel de aluminio o papel de plata Volvemos a poner la mazorca en la olla y añadimos un vaso de agua Tapamos con la tapadera, ponemos a temperatura baja y 4 horas después tenemos listas nuestras deliciosas mazorcas Abrimos y a disfrutar Tener mucho cuidado porque esto quema y mucho Mirar que pinta tiene, que bien se corta, super blandita y con un sabor increíble Aquí tienes los ingredientes para poder hacer estas mazorcas a fuego lento Si te ha gustado mi receta regálame un like Me encantaría leer tu comentario Y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas No te pierdas nada de cocinando a fuego lento Sígueme en todas las redes sociales Los enlaces los tienes en la cajita de información